Marisol Déjenme decirles el porqué No me gritan mucho Lo que pasa Es que Hugo y Marisol Vienen directamente desde Reynosa Hasta Maulipas en esta noche Porque Reynosa También se sabe bailar de vueltas Mira, hasta me puse chiquito, compadre El saber que desde San Nicolás Hasta Reynosa Se puede disfrutar la misma música Esta música que aquí en San Nicolás Nos apasiona y nos vuelve locos Por eso, por eso amo San Nicolás Porque desde aquí, para el mundo La música te jana Entonces, ¿qué ves? Toma la suerte en el mundo Que Dios me los bendiga A Hugo y a Marisol Desde Reynosa hasta Maulipas A su señal Que me digan que están listos Y con mucho gusto ¿Listos? ¡A bailar cúmina! Señoras y señores Desde Reynosa De Reynosa Los ¡A las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!